¡Hola gachopletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy es un gran día para mí O sea, estoy súper nerviosa y muy emocionada Como ya sabéis, el lunes me cambié de hospital Y al día siguiente me llamaron O sea, el día 15 me llamaron Para darme cita para la ecografía De las 34 semanas Para el día 16, o sea, para el día siguiente, súper rápido No podíamos ese día Entonces no lo han dado para hoy, día 18 Y vamos a ir a ver al bebé La última ecografía en teoría No sé si me harán alguna más allí Pero vamos, que yo sepa, en principio es la última ecografía También sé que me van a pedir el historial Y no sé, estoy muy nerviosa También porque es otro hospital diferente Nunca he estado, no he hecho bien en cambiarme o no Yo creo que sí, pero bueno, ya sabéis Los típicos miedos Y vamos así con tiempo, porque claro Es la primera vez que vamos hasta allí Entonces por si acaso nos perdemos al llegar O yo qué sé, o cojamos atasco o lo que sea No creo que cojamos atasco a esta hora Pero bueno Así que estoy un poquito, pues Nerviosita, emocionada Y con los sentimientos a flor de piel Porque, chicas Se empieza a acercar el momento del parto Y de conocer al bebé Y de todas las incertidumbres De cómo será el parto Cuándo será Si es niño, si es niña Nos vamos ¿Qué tal? Me ha dado súper bien con Chulo Está súper enamorada de Chulo Y encima ya que juega con él, le toca y de todo Bueno, muchos fetillas Madre mía, lo que nos ha costado llegar hasta aquí Nos hemos perdido A ver ahora qué tal Estoy nerviosísima Hemos perdido muchísimo para venir hasta aquí Muchísimo Vamos a tener... Bueno, vení Nos quedan dos veces más para venir aquí Sí Esperamos mejorar ¿Esto es el bajo? Porque si yo hoy Nos hemos puesto un poquito nerviosos El día del parto ¿Baja para abajo? Sí Bueno, muchos fetillas Ya hemos salido de la consulta La verdad es que nos hemos llevado una Grata impresión, ¿verdad? Así... Al final de la calle Gira a la izquierda Esto es como todo, ¿sabes? Dependerá mucho del ginecólogo que te toque Gira a la izquierda Me está troleando el GPS Bueno, que dependerá mucho del ginecólogo que te toque De las circunstancias y todo ese tipo de cosas Pero así, o sea, súper bien Jaume, muy atenta Que nos decía que si teníamos algún tipo de duda ¿Verdad? O sea, genial Nos ha explicado el protocolo de parto respetado que tienen Que tienen una bañera A 200 metros en la rotonda Tome la primera salida Que tiene una bañera de dilatación Que nos ha dicho No conozco el caso de una persona que haya querido la bañera Y no se la hayan dado Supongo que la gente dirá Dame la epidural Que lo comprendo, ¿eh? Y nada Todo va bien Ni ves al ginecólogo Te lo lleva la matrona o el matrón que esté En ese momento Tome la primera salida Y me ha gustado mucho No sé Nos han hecho una ecografía Bueno, lo que más hemos tardado realmente es en el historial En el que ha tenido que copiar todos mis datos Y ponerlo en el ordenador A 150 metros en la rotonda Tome la primera salida Me hacía ella algunas preguntas Pues de cómo habían sido mis partos anteriores Y todo ese tipo de cosas Y luego me han hecho una ecografía La ecografía Lo único que el bebé estaba Un poquito O sea, bajo de peso O sea, no bajo de peso El percentil Bajo de peso Nos ha dicho que era A partir del 10 para abajo O sea, el 9 Sí Y el bebé está en un percentil 13 Pues que nos va a hacer otra revisión A las 36 semanas Por lo del tema de la arteria umbilical única Para ver si sigue cogiendo peso Y no baja de percentil No quiero tampoco rayarme mucho Con el tema del peso del bebé Ni nada Porque yo me conozco para estas cosas Y soy bastante rayada Así que Está terrible esto Y bueno, pues nada Pues nada, muy bien Al principio parecía un poquito seria Pero luego No seria Ha parecido más profesional Se ha relajado O sea, yo qué sé Ya ha hablado más Sí, hemos estado hablando de eso De los protocolos del hospital Ha dejado de decir Tendrismos Ha dicho cosas más Sí Sí, sí O sea ¿Qué es eso? Que luego hemos empezado a hablar Del parto Del tema de los protocolos Y todo Y parece que se ha relajado Que estaba también disfrutando De la conversación Parece que esta ya se va acercando Jonathan Lo único que aquí hacen En el hospital O sea En Parla Las analíticas Las haces en el centro de salud Aquí Para que no se extravíen Ni haya problemas de contaminación Y de tal Pues se hacen en el hospital Así que el día 28 Que no se van a dejar hacerla en Parla Y traer los resultados No, pero ellos prefieren Porque aquí tampoco te lo hace la matrona El exudado vagino rectal Te lo hacen ellos Y Hacerme la ecografía Para el tema del seguimiento De lo de la arteria umbilical única Él me ha dicho Me ha dicho que la placenta anterior bien Que el líquido bien Que todo bien También le han mirado los riñones Por el tema del problema de Martina Que Martina se lo diagnosticaron Cuando yo estaba embarazada De 34 semanas Y tampoco tiene eso Así que todo bien Yo aquí suspendí Yo en esta rotonda suspendí Cuando vine a Móstoles En esta de aquí O la de la salida Sí, la de la DGT Si la DGT Sales por aquí Sí, sí Más tiene una salida Y una entrada que es DGT Vienes por aquí Y me fui por la Universidad de Rey Juan Carlos Que es por donde vamos a ir ahora mismo Y en este puentecito Antes de llegar a la rotonda Suspendí No, la Rey Juan Carlos La Universidad está por atrás No, pero ahora vamos aquí a la Universidad Ya verás Sí, me acuerdo Ya verás Como hay un cartel que pone Todavía me acuerdo Salida Y luego ya cuando llegue a casa Y eso es más tranquilamente Os enseño la ecografía Y todas esas cosas que me han dicho Bueno, cochufletillas Como veis Ya estoy en casa Siento mis pintas de hippie La verdad Pero A ver qué os como por aquí Bueno Desde que he llegado del hospital La verdad es que No he podido parar de llorar Estoy súper Plofa Ahora mismo Estoy como Con muchísimos miedos Que es obvio Pues que las hormonas Influyen Porque influyen Y estoy más susceptible Más sensible De lo normal Y como que todo me afecta más Y Ahora que estoy así Más serena Os quería comentar Lo que nos ha dicho La ginecóloga Hoy en las 34 semanas En teoría Iba a ser La última ecografía Obviamente Es normal Es algo Natural Sentir Miedo Sobre todo Ya en la recta final Del embarazo Donde te cuestionas Tantas cosas Cuando sabes Que va a haber Muchísimos cambios Con la llegada De un bebé Y te cuestionas A ti misma Y lo que os comentaba Que las hormonas Tampoco Influyen para bien En estos casos Pero Esta tarde estaba Que no estaba Con chufletilla De verdad No tenía ni ganas De coger La cámara Ni nada De nada Encima Martina Vuelve a estar Mala Con un virus Que por lo visto Tienen todos los nenes De su clase Están como Con la típica gripe Con mucho Mucho moco Mucha tos Con vómitos Con fiebre El típico Constipado ¿No? Pero bueno Que esto lo tengo que organizar Porque como me ha cogido Todos los expedientes Y todas las analíticas Que me han ido Haciendo durante Todo el embarazo Lo tengo esto Desordenado A ver Bueno la verdad Cuchufletilla Es que Para ser honesta La primera impresión Que nos hemos llevado De este hospital Ha sido bastante buena Ahí no te ven cariño Mira Aquí Y hola Un encanto Muy profesional Pero un encanto Súper humana Decía que Si teníamos algún tipo De duda Para que no la resolviese Siempre explicándonos Las cosas Súper bien Muy tranquilizadora ¿Qué me han hecho En esta consulta? Que es la primera consulta Que me hago En este hospital Pues como se comentaba Me han cogido Todos los informes Y analíticas Que me he ido realizando Durante este embarazo En el hospital Donde me llevaban Ha copiado el historial En su ordenador Para tener Todo actualizado Y me han mandado La analítica Del tercer trimestre Perdonad Que me he quedado Sin batería Bueno Luego para las 36 semanas También me han citado Para ir a la consulta A que me hagan La prueba Del exudado Vaginorrectal Y ya está Porque lo que son Las demás pruebas Ya las tengo hechas Y también me he puesto Las vacunas Y todo Así que En teoría Esas son las cosas Que tengo que hacer En este trimestre Y me ha hecho Una ecografía La ecografía De las 34 semanas Que en teoría Suele ser La última del embarazo Pero como os he comentado Antes Ha sabido Que el bebé Está un poquito Bajo de peso Esto seguramente Se le va Por lo de la arteria Umbilical única Me ha comentado Normalmente Los bebés A esta edad gestacional Suelen pesar Como unos 2 kilos 100, 200, 300 Aproximadamente El bebé Actualmente Pesa 1 kilo 899 Nos ha puesto Que hay como Un margen de error De unos 100 gramos Más o menos O 200 150 gramos Más o menos Y la verdad Es que nos deja Un poco preocupados Porque No sabemos O sea Tenemos esperanza De que siga Cogiendo peso Porque el líquido Lo que es Todo lo demás Está bien El bebé Está perfecto En plan No tiene Ningún tipo de problemas En los riñones Ni en el corazón Ni en ningún tipo De órgano El líquido Está perfectamente La placenta Está perfectamente Y todo está Perfectamente Lo único Que está un poquito Bajo de peso Entonces A las 36 semanas Tenemos que volver Y nos tienen Que decir Pues si el bebé Coge bien De peso Si se estanca Si Si no coge peso En el caso De que no cogí ese peso Pues nos ha dicho Que habría Pues que provocar El parto O sea Tendrían que inducírmelo Para que saliese antes Yo espero que no Yo espero que Que simplemente Pues que Le cueste coger Más de peso Por esto De la arteria umbilical Única Que me ha dicho Que seguramente Sea eso Que sea Que no vaya a ser Un niño grande Y que coja Peso Pero que coja Pues O sea Le cueste más Coger peso No sé Estoy un poco rayada Para que os voy a engañar Porque yo que sé Al fin y al cabo Es como inevitable Mirar internet Comparar Compararlo Con Con mis otras hijas Que he dicho Que haga vida normal O sea Que no tengo que hacer Reposo absoluto Ni llevar una vida sedentaria Tengo que llevar Una vida activa Como hasta ahora Pues llevar a la niña Al colegio Ir a hacer la compra O sea Una vida totalmente normal ¿Vale? Tampoco puedo hacer Esfuerzos Ni coger peso Ni todo ese tipo de cosas Y que cuando Acabe de comer Pues Que repose la comida Tomándome Sobre el lado izquierdo Así que eso es lo que voy a hacer Yo intentaré Llevar estas últimas semanas Con una mayor tranquilidad No intentar estresarme Hacer hasta donde pueda Y No intentar rayarme mucho Hasta las 36 semanas Aunque yo conociéndome Porque soy una persona Muy rayada Y que me Y que le doy Muchísimas vueltas A todo Y es inevitable Para mí Darle vueltas A la cabeza Pero al fin y al cabo Es que no puedo tampoco Hacer nada Hasta las 36 semanas Que sepamos Si el bebé Va cogiendo peso O no Tenéis la ecografía Que me han dado La verdad es que No es que se vea mucho Pero es complicado Teniendo placenta anterior Y la tiene Muy en la cara Así que bueno Esta es la única fotito Así que nos ha Podido dar Y luego aquí Pues podéis ver Lo que son Las medidas Que Tiene el bebé Pues De La cabecita Del fémur De la tripita Y esto sería Pues las Semanitas Que daría Estas Estas medidas ¿No? Hola Jonathan Hola Ven aquí ¿Tú qué opinas? Ahora os va a dar La visión De cómo lo está viviendo Todo esto Mi marido El positivo Qué carita tiene mi niña De constipada Uy ¿Qué tengo que decir? A ver ¿Tú cómo estás viviendo esto? A ver ¿Qué? Yo lo estoy viviendo Normal Porque La médica ha dicho Que está dentro del percentil Cuando esté por debajo No nos preocupemos Pero ahora mismo Es un embarazo normal Y de baja intervención Simplemente No es que no le dé importancia Ni mucho menos Es que el dispositivo Es que de momento Estamos bien Es normal Bueno además Dentro del percentil Está en bajo Está en un 13 Pero Tenemos un motivo Por el que está en un 13 O sea No es que esté un 13 Por estar Está por un motivo Y no hay que preocuparse Ya A mí lo que me preocupa Es que Yo qué sé Como que Se estanque O que No llega a crecer No sé Bueno pero para eso Vamos a tener Sinticografía Y vamos a ver Que ha crecido Un montonazo Va a estar genial Como tú Como tú Y no hay que preocuparse